¡Ven el milagro de Cristo, pero no al Cristo de los milagros! Está escrito, en aquellos días el paralítico curado no soltaba a Pedro y Juan, por lo que la gente asombrada acudió corriendo donde ellos estaban y Pedro les dirigió la palabra. Ahora, israelitas, ¿por qué se extrañan de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen, ha creído en su nombre. Su nombre le ha dado vigor, su fe le ha resucitado y restituido completamente la salud, a vista de todos ustedes. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes, para que les traiga bendición si se apartan de sus pecados.